El tema de hoy, eh... Sebas, es lo que tú y yo somos en realidad. ¿Amantes? No, no. Eh... Amigos. Amiguis, amiguis. Somos amiguis. Entonces, hoy vamos a hablar... Amiguis me parece mucho mejor que amigues, que amigos, que con pinche... Amiguis es lo más íntimo que hay en la amistad. Amiguis. Tienes amigos y tienes amiguis. A mí me pasa que amiguis siento que hay traición. Un amigo... Uy, tú dices que los amiguis se traicionan. Un amigo no te traicionan. Un amiguis. Un amiguis te traicionan. Ay, que un amiguis te coge a la mujer y no te dice cuentos. De hecho, Don Omar era amiguis de Romeo. Ese no era un coño de su madre. Ese es lo que es una hijuela grandísima. Puta traidora. Y me perdonan tú ese poco de palabras antes de un minuto. Claro. Daniel, pero sí, somos amigos, somos amigos. Y yo creo que desde hace ya un tiempo, ¿no? Somos amigos como desde hace seis años. Sí, ya. Por ahí. Ya somos amigos, ya es formal. Ya pasamos la barrera de compañeros. Pasamos la barrera de conocidos. De compinches. Claro. De cuando uno solo sale a beber. No, no, ya pasamos esa barrera. Ya tú y yo nos hemos contado cosas... Hemos pasado momentos duros juntos. Que ya solidifican la amistad. Sí, sí. O sea, tú y yo hemos partido un cachito por la mitad para desayunar. Porque los dos estábamos pelando bolas. Claro. Yo creo que eso une a cualquiera. Es que no, un cachito por la mitad es... Eso sí, no mitad completa, sino cuando se hace el corte diagonal. Todo el mundo sabe que el cachito se pica diagonal. Y los sándwiches. Claro. Porque tú sabes, sabemos que la gente que pica el sándwich como la línea transversal es una demente. Es un asesino en serio, ¿sabías eso? Es un asesino en serio. Sí, la gente que pica el sándwich así tiene más probabilidades de matar. Yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro. Yo estoy seguro. Es un buen test psicológico. Ahora, Dani, ahora, Dani. Una... Ahora, yo sé que por internet sobran las pruebas de amistad, los test de amistad. Y yo no tengo uno particularmente, pero yo creo que podemos hacernos preguntas para ver qué tanto somos amigos. Yo te hago una pregunta a ti y tú me haces una pregunta a mí. Ok, me gusta, me gusta, me gusta porque comenzamos... O sea, si salimos mal en este test, el resto del episodio puede ser caótico. Porque vamos a tener ese chiste. El resto, el resto, exacto. Vamos a probar si somos amigos realmente antes de que empiece el episodio. Uy, ok, ok. Voy yo, voy yo. Sebas, ¿cuál es mi color favorito? Ah, tu color favorito es el negro. Sí, sí está entre mis colores favoritos, sí está. Así que técnicamente aprobado. Ok, ok. Este, a ver, Daniel, ¿a qué edad yo perdí la virginidad? Eso es muy tonta, los 21 conmigo. Exactamente, exactamente. Daniel, por ejemplo, yo sé que tú odias la frescolita. Ajá, ¿no te esperabas este? Sí, la odio, la odio con toda mi fuerza. ¿Cuál es el refresco que yo odio? Qué maldito. Yo diría que tú odias con toda tu fuerza la piña, la piñita. Uf, está bien, sí, sí. No me gustan nada los hits con sabores excepto la uvita. Ok, sí, sí, dije uvita lo he visto, pero la otra. Voy, voy. Me, me gustó. Sebastián, ¿cuántos tatuajes tengo? Uf, me gusta esta. Tienes, en una pierna tienes dos, en la otra pierna tienes uno. Ok. Son tres. En el brazo tienes uno y dos, tienes cinco tatuajes. Tres, cuatro, seis, casi. Uf, no puede ser. Ay, ¿cuántos tatuajes tengo yo? No sé, pero te podría decir que todo el brazo derecho es de Star Wars y el otro es de tatuajes tradicionales, excepto un rayo que te tripiaste hacerte. Y en la barriga tienes un tatuaje que te dejaste hacer ebrio en teatrobar. La peor idea de todas. ¿Por qué es la peor idea? Ajá, eso hubiese sido una proamistad, porque tú sabes, yo les voy a contar la historia, gente, tuve un tatuaje en el estómago que es bastante, bastante particular, por decirlo. Pero me lo hice cuando Daniel se fue a Venezuela. Sí, fue. Podríamos decir que es un tatuaje de despecho. Sí, es un tatuaje de despecho. Yo lo vi, yo lo vi. Además, me escribiste. ¿Tú tienes detenido? Me escribiste. Te escribí. Claro, tú me escribiste. Daniel, ¿qué opinas? Y yo dije, estoy lejos y era crear temas de inseguridad a alguien rascado y dije, ¿qué carajo? Estas son las cosas que uno cuenta al final. Hágase esa vaina. Si tú hubieses estado antes de atrobarme y veces detenido. Creo que lo que hubiese hecho es que me hubiese hecho el mismo tatuaje en el otro lado de la barriga. Porque al final, eso es amistad. Y así empieza este episodio del Abominable Podcast de Sebas y Daniel. Con tatuajes juntos. Sebas, sí se puede decir que nos conocemos y eso es increíble. E igual me pasa, tú has tenido amigos que no los conozcas nada, pero sabes que son tus amigos igual. Porque a veces estos test hablan mucho de cuánto conoces a la persona. Pero hay veces que uno conoce a la persona y no tiene que saber el color favorito ni cuántos tatuajes tiene. Claro, que la conoces no de datos, sino la conoces como de personalidad. Es como que yo sé que esto la recha, esto lo pica. Pero no sé cuál es su banda favorita. Claro. Sí, sí, si hay amistades así. Pero igual uno con el tiempo, de alguna manera, recopila datos. Ahora, aquí hay un punto que me parece interesante, que es que también estas preguntas no siempre son muy, 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 muy puntuales. Porque si tú le preguntas a un amigo mío de bachillerato cuál es mi banda favorita, probablemente te responda algo muy distinto a un amigo de la universidad o a un amigo después de viejo de cuál es mi banda favorita. Porque uno también, coño, es loco también como que tu banda favorita o cosas así como tan puntual, tu color favorito, sea como el mismo durante 30 años. Sí, no, no, no lo mantiene. O sea, hay ciertas cosas de la esencia que puedes mantener, pero uno va cambiando con los años. Y por eso... Ahora, el que te conoce, de verdad, lo dice, te lo deshilacha, te lo descubre como una cebolla. Te dice, claro, Daniel, tu banda favorita cuando estás en bachillerato era Daddy Yankee. Después, cuando estuviste en la universidad, te empezó a gustar un poquito más Chichi Peralta, Estelos Milódicos. ¿Sabes qué bueno? Y ahorita, pues, te gusta más Justice, ¿ves? Me explico. Claro, me gustó, me gustó. Igual, me gustó. Además que me lo hiciste. Pero además me gusta que esos amigos de mucho tiempo son los que además te dicen te gusta esto y te gusta aquello. Incluso te empezó a gustar esto cuando te lo empezaste a pasar con estos otros amigos. Claro, 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 claro. Yo creo que los mejores amigos con el tiempo son los que toleran tus cambios. Porque al final uno tiene cambios en general. Claro que... Y por eso es que uno comienza a tener nuevos grupos amigos. Ey, ey. Es que es imposible... A ver, es imposible que mantengas solo amistad con una persona de bachillerato. Cuando la gente dice, nos conocemos de bachillerato. En bachillerato es que les se crean los mejores amigos. Yo no creo... ¿Sí se crean? O sea, sí hay uno. Primero, son muy pocos. Al final, los que quedan al final, al final, son pocos. Son poquitísimos. Son poquiticos. Pero sí son amigos que uno ha sabido y, o sea, ha ido viéndole los cambios durante, progresivamente durante toda la vida. Claro, claro. Porque es que, por ejemplo, cuando uno está en bachillerato, obviamente, este, los... O sea, las cosas en común son muy obvias porque primero uno está a una edad que le influye casi que lo mismo. Entonces, si estás como en un entorno con los mismos panas todos los días de la semana, pues, obviamente, les influyen las mismas cosas. Pues, pues, cuando vas a la universidad, cada quien empieza a despertar como sus propios intereses. Y los intereses se empiezan a parecer más a tus amigos de más viejo. O sea, mientras eres más viejo, tus amigos tienen... Los amigos nuevos que haces tienen más intereses comunes contigo. Y por eso pierdes algunos. Pero hay otros que se mantienen. A medida que te vas haciendo más viejo, tus amigos tienen tus mismos intereses. Sí, empieza... Claro, porque ya has ido como desechando cosas, aprendiendo cosas. Y la otra persona que se está haciendo vieja también ha tenido como los mismos procesos. Y si tienen cosas en común, creo que son mucho más fuertes que las cosas en común cuando tienes 17 años. Claro, en los 17 años no puede ser en común... No sé, ¿qué tiene uno en común a los 17 años? Que le gusta burda hacerse la paja. Juntos. Hay casos en los que es juntos. Claro, y eso me quería gustar. Eso es una gran prueba de amistad, el timón holandés. Yo creo que no es una prueba de amistad. Yo creo... Bueno, a ver, si la gente igual no sabe qué es, abajo le vamos a dejar el link. Como siempre, dejamos las cosas que prometemos. Para que vean el timón holandés, que es una gran prueba de amistad entre hombres. Entre mujeres se llama el timón belga. Ah, belga. No, esto lo acabo de inventar, pero lo inventé tan rápido que sonó bien. Coño, lo bueno es que son puros países europeos. El chimbo es que sea como el timón ganes. El timón boliviano. Pero si ni tienen mar para agarrar ese timón. ¿Qué es eso? Ese no serviría. Igual, Sebas, mira esto. Yo me puse a leer bastante de la amistad. Ay, sí, dame marco teórico. Porque, ¿sabes que hoy me desperté haciéndome una pregunta, no? Hoy me desperté, abrí los ojos y dije, ¿qué es la amistad? Y después dije, Daniel me lo va a decir ahora más tarde. Claro. Y es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos. A lo cual asocian valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Guau, pero esa es la amistad platónica. No, yo creo que es la amistad. Que tenga todos esos elementos. No, yo creo que al final de alguna manera los tienen todos. O sea, hay amor, yo te quiero muchísimo. Yo también, es verdad. Si hay amor, ahora lealtad. No, bueno, pero yo me imagino que se refiere a otra lealtad. O sea, en el caso de los amigos no es lealtad que tú no puedas tener a otros amigos. Porque en eso sí te digo yo. A mí me gusta con los amigos tener una relación abierta. Ok, ok. No, yo siempre fui muy puta de amigos. Claro. Uno tiene muchos amigos. Por eso tenía muchos círculos de amigos. Y tenía muchos amigos que sacaban a relucir sus celos de amistad. Que eso existe. Claro. Como que, ah, bueno, ahora Sebastián se la pasa con los amigos de la universidad. Que a mí los celos de amistad es fino cuando lo dicen una vez. A la quinta vez en la misma conversación. Y que, bueno, vétalo a ese culo. Sí, es horrible, hermano. Es que ya. Yo odio también que me lo saquen en cara. Ya. ¿Y sabes qué? Porque al final, al final tú no me das culo. Y estos nuevos amigos sí. Además, ¿sabes qué es horrible? Que ese poco es celos de amigo, de amigo, de amigo. Y cuando llegan y te hacen un show. A mí una vez me cachetearon en un local. Y que ese es amigo tuyo. Paz. No, a mí, a mí no me han hecho show. Que yo creo que ya ese es un punto que creo que está antiguo, antiguo, uno. Porque no a todos los hombres les gustan solo las mujeres. Podrías tener un amigo que se sienta atraído a ti. Y ya podríamos hacer la misma pregunta entre... ¿Hombres pueden ser amigos entre hombres? O un chavo. Bueno, pero en versión más moderna es como que puedes ser amigo de un gay. La respuesta es sí. Claro. Y es igual... Solo que el timón holandés ahí es distinto. Claro, el timón holandés ya no es tan pana. Pero... Exacto. Pero, este... Pasa además en ese caso que obviamente siempre hay un hándicap ahí de que la gente tiene... Se siente atraída hacia la otra. O sea, si es mujer, los hombres tendemos a ser horribles. Pero ese sentimiento sexual se va deteriorando con los años. Sí. O sea, yo he tenido amigas... No, yo soy de los que creen que un hombre y una mujer pueden ser amigos. Perfectamente. Y sin atracción sexual. Y ojo, y sin el hecho de que... Yo no me caería esas evas ni por carajo. Porque esas frases las he escuchado. Ay, sí. Las he escuchado. No, vale. Yo esas... No, al contrario. Y que marico me cae muy bien. No, yo he tenido amigas lindas que yo digo, coño, pues... Bueno, a lo mejor. Pero puedo ser amigo. Pero puedo ser amigo en verdad sin ninguna clase de capa de complicación. Y las tengo. Claro. Y no es solo capa de complicación. Es como yo puedo ser amigo tuyo y no por eso no ver que estás chévere. O sea, y no es que yo voy a andar ahí esperando que te resbales para allá. Pero tú sabes que esa concepción, por más de que suene a sketch de bienvenido, en verdad existe. O sea, hay gente que vive la vida de esa manera. O sea, yo tengo amigos. Ok. Que, sobre todo, ves, pero... Y aquí pasa. Sobre todo son los amigos más viejos que tengo. Porque son justamente los que tienen conductas más distintas a las mías a los amigos más modernos. Que tienen amigas solo por querer cogérselas. No, y que tienen ese pensamiento como si fuese, bueno, una escritura bíblica. O sea, como que uno no puede ser amigo de la Jeva y ella es mi amiga, pero si se resbala yo le meto. Eso, o sea, yo conozco mucha gente así. Pero eso ya es un... Sí, o sea, existe. Pero eso ya es un pensamiento muy... Muy lógico. O sea, ya está además anticuado. Es como que claro que yo puedo ser amigo tuyo. O sea, estás loca. Claro, claro. No, 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 Daniel. Aquí estoy cero pendiente de contradecirte. No, 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 porque no me... Te apoyo y creo que es hora de que abramos el hashtag nuevo. Amigos, sí. Pulitos, no sé. No, ya va. Lo volviste a hacer mal. Sí, malo para los hashtags. Pero mira, mira esto. Era esto que me pareció increíble buscando en marco teórico. O sea, Aristóteles tiene una clasificación de amistades. Uf. Mira esto. Te gustó cuando te dije Aristóteles. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Esa es mi pick-up line. Cuando yo llego así en las discotecas, me acerco y le digo al oído. Tú sabes cómo decía Aristóteles. Y por eso es que tengo tiempo que no cojo. Mira, él... Pero voy. La clasificación de Aristóteles. Está la amistad de utilidad. Que yo... Esta la puedo entender. Es basada en la obtención de un amigo que nos resulta... Que nos va a dar un beneficio en algo. Hay amistades que... ¿Qué haces amigo de un gestor? Claro, pero al final... Sí se puede hacer amigo de un gestor. Pero la relación... La base de la relación al principio empieza a ser un favor. Y mil... Claro. Mil relaciones son así. En el colegio la amistad son así. Dame la respuesta de las cuatro. Te la das. O sea, todo empezó por una conveniencia. Puede ser. Puede ser. Y después se forja la amistad. O sea, no. Tampoco creo que es horrible. Horrible es cuando esa conducta se mantiene por el tiempo. Cuando solamente estás... Que ya no es amistad. Es que tú estás ahí por interés y ya. Pero tú estás claro cuando tienes relaciones de favores. O sea, yo tengo relaciones de favores y no tengo peo en tenerlas. De que tú me escribes cuando necesitas un favor y yo te escribo cuando necesito un favor y no hace falta que nos hablemos más. Ahora, me arrechera cuando la otra persona cree que puede... Que tiene como amistad, pero al final es a punto de favores. No sé si me entiendes. O sea, como que... Me escribes nada más cuando necesitas un favor, pero cuando me escribes me empiezas a hablar como si fuéramos amigos. Y que no, pídeme el favor y ya. Ah, no. A mí me pasa eso. Es el que escribe... Mándame el mensaje de una vez. Dime qué quieres. A ti no te importa. Dime qué quieres. A ti no te importa saber cómo estoy yo. Porque entonces me vas a hacer escribir un párrafo intenso de cómo me siento yo para que después me digas el que mira, disculpa, me prestas 20 dólares por celeste. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Eso es lo que pasa. Quiero. No quiero. No me da la gana. No quiero. Voy dos, mira. Esta que me llamó la atención, que dije, uno sí es desubicado. Creyendo en nuevos conceptos, cuando todo ya se había dicho. Mira esto. Bueno, pregúntale a Dios. La segunda clasificación de amistad de Aristóteles es la amistad basada en el placer. O sea, Aristóteles ya tenía amigos con derecho. Y nosotros creyendo que lo inventó Aston Kutcher. Y Natalie Portman en una película. Coño, pero yo sí te voy a decir la verdad. Y yo creo que es momento de decirlo. De amistades con derecho es mucho mejor la de Justin Timberlake con Mila Cooney. Pensé que me ha dado un dato serio. Me lanzaste una... Si es mejor, si es mejor, lo que pasa es que aquí te voy a decir, la otra pareja me gustaba más. No, bueno, pero es que Natalie Portman es bellísima. Pero ¿por qué no los cambiaban? Porque al final, coño, Justin Timberlake con Mila... Con... Natalie Portman. Con Natalie Portman. Y Mila Cooney con Aston Kutcher, que es de verdad, que ellos al final sí son los verdaderos amigos con derecho. Y sabes que al final... Hubiese quedado perfecto. Ay, pero eso, o sea, eso es lo que me llamó la atención, que es un concepto que viene desde hace años. Ok, pero placer... Pero también estamos llevando placer... Ojo, mira como me pongo profundo. O sea, observen esto. Ajá. O sea, estamos llevando placer únicamente a lo carnal, ¿no? Sí, porque Aristóteles lo dice. Basada en la obtención del placer mutuo y que se atribuye especialmente a la gente joven. Claro, y es lo que tú decías de los intereses. Hay menos... En ese momento el interés de los jóvenes es mucho más sexual que el de los adultos. Ay, qué rico, qué rico. Ay, qué rico, qué rico. Sí, claro. Pero no puede ser el placer de escuchar un buen disco con tu amigo. Nos gusta esta banda y... Yo te digo algo, si tú me invitas a escuchar el placer de un buen disco y no cogemos, me decepciona. Ay, no me digas eso. ¿Qué es eso? Voy, Seba. Te invitaría a mi casa a escuchar un CD. Tercera, la amistad virtuosa. Guau. Ah, que los dos somos unos huevos y tenemos que ser amigos por eso. No, no tan virtuosos. Si no, Cristiano y Messi fueron amigos y no lo son. Es la amistad perfecta. No, no, pero no son enemigos. Ey, eso es un mito también de marca y de sport y de los medios españoles. Ah, no, no son enemigos. No son enemigos. Pero igual te debe dar, si revisas. O sea, yo estoy seguro que Cristiano se mete a ver qué hizo Messi el fin de semana. Pero si los dos van para una fiesta donde ambos no conocen a nadie y está Messi y Cristiano, se van a juntar en esa fiesta. Claro, no les queda de otra. No les queda de otra. Ahora yo sí te digo, en una fiesta donde está Messi y Cristiano, difícilmente ellos no tengan con quién hablar. Puede ser un baby shower de una de las esposas de Cristiano. No, porque también, no, o de Messi. Porque al final los futbolistas no se rodean de tanta gente tan famosa. O sea, sí. Pero no son como los artistas de Hollywood, supongo, o como los cantantes. O sea, una fiesta de Lady Gaga, hay más gente conocida que una fiesta de Messi. Una fiesta de Messi era un poco gente de los vecinos del barrio. Sí, 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 debe ser distinta. Debe ser, sí, debe ser incluso más aburrida. También es dependiendo... Ahora, una fiesta de la familia de Piqué, coño. También, también debe ser, también es de peso, depende del futbolista o del deportista que sea. Neymar tiene un montón de amigos famosos y salió con unas modelos. Tú llegas a la fiesta de Neymar y es una fiesta de famosos. No, bueno, pero una fiesta de Neymar debe ser como un domingo en Playa Pantaleta, un desnalgue. Porque es que a esos brasileños les encantan unos bochinches. En el yaque. Es que les gusta cumplir con el cliché. En el yaque. En el yaque hay buenos bochinches. Yo no, yo no, yo no sé. El yaque, el yaque no es como una playa para deportistas. Sí, pero hubo un momento que se puso muy, muy de moda para rumbitas. Porque era muy bajita. Entonces la gente estaba como así y de hecho a los windsurfistas no les gustaba. Ah, claro. Es que es muy distinto porque también en Playa del Agua no te puedes meter mucho al agua. Al final todo el mundo está como a punto de morirse siempre en Playa del Agua. Playa del Agua es una playa medio asesina, hay que decirlo. Pero está cool porque como no te puedes meter, la fiesta se hace afuera. Es como... Sí, pero es distinta a la fiestica con el agüita por aquí, con el vasito. ¿Ves? Son distintos tipos de fiestas. Pero ¿sabes qué es sabroso? Cuando tú estás así en Playa del Agua y agarras tu coquito y te empiezas a tomar tu traguito. Es rico. Bueno, a mí me pareció rico. No, a mí lo que me sorprendió es que sacaras un coco de la nada. ¿Sabes qué me pasó? Que te tenía este coco preparado y dije, ¿cuándo lo voy a sacar? Hablaste de Playa Parguito y dije, es el momento del coco. Es el momento. Hay siete episodios con el coco en el escritorio. Esperando y cuando Sebastián habla de Playa Parguito para yo sacar este coco. ¿Lo hablaste? Aquí está el coco. Salud. Coño, salud. Yo tengo mi termo de agua estándar. Así lo llamo yo. Mamá, por favor, pásame el termo de agua estándar. Igual yo no tienes edad para estar mandando a mamá. Sebas. Voy. Hay otro dato importante de las amistades que me parece. Ajá, ajá. Tenemos amistades virtuosas. Ah, no, pero no me explicaste bien cómo es la amistad virtuosa. La amistad virtuosa es la amistad perfecta. Que reúne a aquellos iguales que son buenos y que destacan en virtud. Comparten una apreciación de lo bueno y lo virtuoso de la vida. Y tienen una relación para sacar provecho uno del otro. Esa es la relación perfecta. Esa termina tirando. Esa amistad termina tirando. No, no termina tirando. Es dos personas que se conocen, saben que son buenas en lo que hacen y vamos para adelante. Tú y yo somos una amistad virtuosa. Y si los dos son buenos tirando. Ah, bueno. Y si no, queda de otro. Y ahí, de hecho, es más o menos, es para agarrar técnicas uno del otro. Claro, claro. Sí, nosotros somos una amistad virtuosa. Nosotros, sí, nosotros hemos tenido... Es que, ¿sabes qué pasa? Tú y yo hemos tenido todos los tipos de amistad. Hemos tenido la laboral. O sea, hemos sido compañeros de trabajo. Hemos sido compañeros de oficios. Compañeros de bebida. Compañeros de pobreza. Hemos sido... Compañeros de despecho. Porque también hay amigos que son para los despechos. No todos los amigos son buenos para los despechos. No, es que hay unos amigos que son... Hay unos amigos que son unos cretinos. Ya hay que decirlo. No, 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 no. Ese dato te lo voy a dar. Ese dato a mí siempre me ha parecido increíble. Y a veces no me cae en la cabeza. Y lo analizo. Tú no sabes cuántas horas del día yo gasto en esto. Hay amigos que uno dice... Si se estuviera cayendo, yo casi doy mi vida por ellos. Los quiero y los aprecio. Los amo. Y después... Es de la típica gente que tú dices... ¿Lo invitaste? Sí, pero el bicho no me contesta. Él es así. Y uno entiende que es así. Y que no, no... Yo... Basta del cahuetear mamagüedades en las amistades. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No, él es así. Pero, no. Los amigos son difíciles. Los que son... Él es así. Él es así. No viene a mi boda. Está muy hijueputa. No, rico. No. Pero era el padrino. ¿Qué no? El padrino. No, a mí me pasa... Uy, la elección del padrino es difícil. Tú sabes que cuando yo me iba a casar... ¿Qué le decía? Que este tema de alguna manera siempre sale a colación. Pero obviamente un tema era este... Mi... Este... ¿Quién iba a ser mi padrino? Y yo tengo como un eje de cuatro mejores amigos que representan cada época. Yo te voy a ser sincero. Aquí. Mira esto. Y te lo voy a decir aquí en vivo y no lo estás esperando antes de que me cuentes esto. Si tú te vuelves a llegar a casar... Yo te voy a ser sincero. No espero ser el padrino. Pero si tú no me metes en el cortejo. Para yo estar en la parte divertida de la fiesta, me pico. O sea... El cortejo seguramente está... Es más, y te designo que escojas los fluces del cortejo. Claro. O sea, yo quiero estar... Incluso padrino. Te diría, coño, Sebas, es mucho para mí. Es mucho para lo que yo quiero. Y ahorita no quiero brindarte todo el whisky. O sea, yo te invito a otras cosas. No, y el padrino tiene que hacer la despedida soltero. Que es una responsabilidad bien cabilla. Claro, en cambio... ¿Ves? Entonces... Pero yo tengo la responsabilidad de que esa despedida va a ser divertida. Pero no me hagas organizarla. Organizarla no. Organizarla es difícil. Es difícil. ¿Tú has organizado? Porque tienes que... Sí, yo organicé una. Y me costó, pero terminó siendo, bueno, una experiencia casi, casi ilegal que no puedo contar. Claro. Así de bueno estuvo. Con esto voy a cortar solo para saber y si recuerdo la amistad. Esa despedida de soltero... Aquí solo me vas a dar la respuesta... Cortamos. ¿Ok? Hay un grito inmediatamente. Esa despedida de soltera fue la noche en la que Sebastián... Sebastián José Gutiérrez González gastó 500 dólares una noche. Sí. Sé que no deberíamos hablar después del grito de eso mismo, pero me gustaría a la gente que... Me gustaría a la gente la que se anime, que nos deje en los comentarios qué cree que Sebastián gastó 500 dólares. O sea, desglose ese presupuesto. Tres putas, dos tragos, un servicio. O sea, ¿qué hay en una despedida de soltera para gastarte 500 dólares? Es importante. O sea, fue una batalla de paintball. Nadie, nadie... Esa es la peor despedida de soltero del mundo. ¿Tú dices? En una cuestión de paintball. Sí, porque lo puedes hacer así, porque no es despedida de soltero. De hecho, es una actividad que puedes seguir haciendo casado con tus panas. Claro. A menos de que tú digas, viene la despedida de soltero y sale un montón de chamas de Victoria's Secret listos para jugar. Que al final las despedidas de soltero cuando son así muy... Vamos a definirlas como sodomicas y gomorricas. Tienen mucho sodomo y gomorra. Que son como que la despedida de soltero de el 97 cosas que igual no hacías cuando eras soltero. Claro. Ajá. Que sí, todo el mundo dice, ¿qué? Me despedí de soltero con una jeva. Que tú tienes años que no te coges una jeva porque está bien, porque eres fiel y culo. O sea, tú no llevas esta vida. Tú no llevas esta vida antes de casarte tampoco. Y que vamos a despedir la soltería con una mentira. Esa es una... ¡Wow! Esa es una premisa. Vamos a despedir la soltería con una buena mentira. Ajá. Pero si no, una despedida de soltero real es invitar a unos buenos panas, un FIFA y una buena botella de whisky caro. Se sientan a jugar, chicos, y vamos a empezar a recordar estos momentos que fuiste soltero, Sebas. Y ahí empieza uno. Eso sería más real. Pero... Ponerse a hacer un trabajo en la universidad. No. No, pues, una despedida tan aburrida. O sea, mira este otro punto de la amistad que te quería comentar. Cuando uno crece, cada vez es más difícil hacer amigos. Que aquel otro punto que el otro día incluso lo tuiteé, y te lo quiero decir acá, que me molesta mucho. Me molesta mucho la hipocresía de la gente. Me lele, me lele, me lele. ¿Sabes qué me molesta muchísimo? La gente que vive diciendo que no tiene amigos, que le cuesta hacer amigos, y lo mencionan en un concurso, de mención a tres amigos, y se arrechan. ¿Cómo crees que comienzan las amistades? De alguna manera tienen que comenzar. Esa persona que te taggeó para ganarse la Nutella, que dijo que es tu amigo, escríbele. Dile, hey, yo tengo un pan para compartir esa Nutella si te la ganas. Suerte. Es un buen punto para iniciar amistades. Claro. Entonces lo que te termina... Aplauda esa iniciativa. Lo que te terminas es creando, te terminas es molestando, te terminas haciendo enemigos de esos tres amigos, y que no se gane la Nutella porque no es mi amigo. Y uno dice, coño, pero vamos, empecé una relación. No, entonces, también, también, coño, para que... Yo creo que ya lo hemos dicho antes en este podcast, pero nunca es tarde para repetirlo. Ya va, además, además que el que te está taggeando nunca es Maduro. ¿Entiendes? O sea, si es Maduro el que me está taggeando y que mencionas tus tres amigos y Nicolás Maduro Moros me taggea, le digo, y que, epa, dicho, tú no eres mi amigo. Epa, y gobiernalo. O sea, tú un desconocido. Y, no, y lo que yo siempre he dicho con esto es que es una notificación y ya. O sea, no es como que te dañaron la vida por... Ay, me salió un uno arriba del corazoncito. Oh, no, es un taggeo para una vaina. Me dañaron el día, es que... No, y la gente... No importa, pásala. Y la gente... Deja que se gane su Nutella. Y la gente lanza todo y que, no, no eres mi amigo, no lo eres. Y es que, perdón, sí, me parece un poco exacerbada tu molestia por un concurso Nutella. Claro, y ahí lo que estás haciendo es separar a la gente, alejarla. Ahora, ser amigo después de viejo. No sé. Sebas, entonces, antes de ir con mejores amigos en edad adulta. Entonces, aquí te digo. Si ustedes necesitan ganarse algo, Sebas y Dani son sus amigos, chicos. Si necesitan ganarse algo y necesitan tres amigos, ya tienen dos. Busquen el tercero. Sí. Hashtag busca el tercero, que aquí tienes los tuyos. ¿Pues qué pasa hoy que estás dando tantos hashtags? Hiciste un curso de... Hoy me siento así. Hiciste un curso de mercadeo 2.0. Es que, ¿sabes qué? Yo una vez vi eso. Vi que lo nuevo en mercadeo 2.4... 4.1. Y yo, ¿y qué? ¿Cuándo el mercadeo se disparó de esta manera? Mierda. Mierda, mérdida. Mierda, soy yo dos escalones de un coñazo. Y yo nada más veo las mismas redes sociales. O sea, no entiendo qué fue lo que cambió que ahora es... Yo tampoco entiendo qué fue lo que cambió. Ahora, Dani, en cuanto a hacer amistades viejos. Yo creo que en el colegio es fácil hacer amistades. De alguna manera tú consigues a alguien igual que tú. En la universidad creo que es incluso más fácil. De hecho, a gente que le cuesta hacer amigos en el colegio a veces se les es mucho más fácil a la universidad. Porque ya cuando... Si tú por lo menos entras a la carrera que querías estudiar, algo en común vas a tener con esa gente que quería estudiar lo mismo. El mismo interés. La ingeniería. Lo que sea. Los carros. Si estudias ingeniería. Las computadoras también. No sé. Los dibujos. Si estudias arquitectura. ¿Me explico? ¿Sabes qué pasa también? Que cuando uno está en el colegio y es pequeño, hay demasiados cuentos viciados. O sea, hay demasiadas historias. Y la gente te recuerda por cosas que ya tú no quieres. O sea, ya creciste. Te conocieron en la etapa donde más cambios tienes. Entonces ya llega un momento que es y que, marico, ya no quiero que me sigan recordando eso. Ah, sí. Bueno. Entonces la universidad es un nuevo comienzo. La universidad es un nuevo comienzo. Y es increíble. Ahora, ¿sabes a quién le toca? Difícil. Porque todas las universidades hay. Y entonces, en el primer semestre, puros pichoncitos de 18 años, un coño de su madre de 23 que se le ocurrió estudiar la misma carrera. Ese bicho siempre le cuesta adaptarse demasiado. Es el abuelo. Sí, termina siendo un abuelo. Pero igual es cool. Yo tuve amigos abuelos y eran panas. Yo también, pero llevó tiempo. O sea, no fue en el primer año de la carrera. O sea, como al tercer año de la carrera fue que empezó a malgamar esa amistad porque ya teníamos en común la carrera. Pero al principio, el tipo era como que, ¿qué le hacía estos carajitos? Pero también, ¿quién me manda a mí a cambiar mi carrera tan viejo? Sí, ¿quién me manda a mí a estar estudiando comunicación a los 34? Y las patotas universitarias son muy cómicas porque siempre la primera patota en la que tú andas en el primer semestre no es ni de lejos la misma patota con la que tú andas en la segunda mitad de la carrera. Que yo creo que es con la que te quedas. Sí. Igual, yo sí quiero que sepas que tuve una patota medio parecida que a pesar de que se fueron unos quedando y otros, siempre se medio mantuvo en la universidad. O sea, formamos un grupo, formamos un grupo grande y obviamente ya después agarró como matices. Yo quizás salí con dos del mismo grupo, entonces, bueno, matices. Entonces, pero al final... Uno raspaba... Pero al final yo me acuerdo de mi grabación y yo dije, o sea, abrazaba a gente que era y que estudiamos toda la carrera juntos, gente para acá. Ah, no, está muy bien. Pero a mí me da risa porque en el primer semestre tú puedes ver fácil a todo el primer semestre sentado en círculo en el cafetín. Porque está la fiebre, la fiebre, la fiebre. Y ahí es cuando... Y saca a relucir y que, ah, yo tengo una banda y, ah, que al final todos son mentiras, pero... Y ahí me gusta, o sea, ¿sabes qué me gusta? Cuando uno está todavía en octavo semestre, que además todavía tiene el culo cagado en octavo semestre, y estás con un buen cigarro como tú, roto, viendo esos de primer semestre, que es y que... Ay, cuando los agarre cálculo, cuando les den las notas del próximo parcial, esto se va a diluir. Claro, y cuando te des cuenta que a estos amigos no les gusta estudiar tanto, entonces tú sí quieres sacar una materia, entonces si te juntas mucho con ellos no lo logras. Y si te juntas con los que sacan materia, entonces es complicado. Es complicado, es complicado. Ay, no, la universidad. ¿Sabes qué me pasó cuando yo intenté estudiar dos carreras que intenté hacer idiomas modernos en la UCB? Yo empecé en idiomas modernos y te lo juro, conocí gente muy, muy pana, Sebas. Pana, pana. Pero esa era mi segunda carrera, la UCB no era paga y yo ya estaba estudiando la católica. Entonces, realmente mi esfuerzo estaba puesto en no gastar dinero en la católica. Entonces, de alguna manera yo me tomé irresponsablemente las cosas en la UCB. Fino, no había problema. Y te lo juro, pasé, los tres primeros meses los pasé increíbles. Y todos eran y que, Dani, Dani es el amigo, un poquito mayor, pero no tanto. Y todo el mundo dije, je, 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 je. Entonces, al cuarto mes ya no tenía amigos porque todos y que Dani no estudia nada porque no le importa. Y me fueron dejando. Me fueron dejando. Fue triste. Al final yo me fui porque dije, no, estudiar solo es duro. Estudiar solo es duro. Que yo vi lobos solitarios en la universidad. En la universidad siempre hay uno que otro lobo solitario. Que normalmente los lobos solitarios son bichos muy insoportables porque los hay. O son unos hoskis. Ah, no, no estábamos hablando de lobos de verdad. Ah, disculpa, me confundí. Perdón, no, no, perdón. No, calma ahí, Shakira. O son bichos muy vagos. Muy vagos. Sí, son bichos. Los bichos muy vagos al final se quedan sin amigos en la universidad porque al final la universidad sí pasa que es muy distinto el bachillerato. Hay un punto donde a ti te importa sacar la carrera. Que ya, ajá. En bachillerato, en bachillerato todos la van sacando como por los papás. Pararse todos los días en la mañana es un día menos que vas a estar en bachillerato usualmente. Mira esto, o sea, y según las estadísticas, la gente, la gente le cuesta más conseguir amigos después de cierta edad, lo que estamos hablando. Porque cada vez, uno, hay dos cosas. Una cada vez... Más perjuicios. No, tienes cada vez menos tiempo libre. La vida te va demandando más trabajo, cosas, y conservar las amistades y hacer nuevas. O sea, hacer amistades necesitas tiempo de ocio. Ir a un barcito, ir al gimnasio. O sea, necesitas tener una serie de actividades para que te rodees con gente nueva y así conocer nuevos amigos. Cuando tienes muchas cosas, no puedes conocer amigos. Y los heroines. Es eso. Y la segunda... Yo creo que por eso las amistades de oficina cuesta hacerlas. Ahorita tengo un punto con las amistades. Mantenme ahí. Ya volvemos. Voy. La segunda de hacer amistades... La segunda de hacer amistades que cuesta es... Vas a estar así hasta que hablemos amistades de trabajo. Claro, estoy esperando el picheo. Ok. Voy. Y la segunda por la que cuesta hacer amistades, que incluso pueden volverse hasta del trabajo, es porque con el paso del tiempo, uno se vuelve más selectivo a la hora de seleccionar sus amistades. Ay, sí, 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 sí. Pero por eso mismo. También porque uno tampoco quiere ya los... O sea, ya uno quiere, coño, que sean amigos más, que se parezcan más a uno. Que es más difícil de conseguir con el tiempo. Sí, con las que tengas más afinidades, porque ya es como... Necesito ahorrarme una cantidad de cosas. Necesito conocerte lo más rápido posible y... Para conocer... Claro, o sea, yo no voy a ir a unas clases de salsa casino para ser amigos. No a esta edad. Pero Sebas, no te... No te pongas loco. ¿Y si vamos los dos? No, si vamos los dos, sí. ¿Sabes qué siempre he querido yo? De verdad, tomar clases de tango. Y nunca he podido... Ese es uno de mis sueños. Ese es uno de mis sueños. Es difícil, es difícil. Mira. Pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Que tú digas... Empieza a sonar un tango y todo el mundo dice... Tango. Yo me paro a la pista y es... ¿Sabes? Cuando metes la piernita. O sea, el tango de verdad. No es... No es... Vas a quedar como un cretino. Porque todo el mundo es como que... Mira este bicho, ¿por qué estás...? O sea, es como que estás... Estás, no sé, en... Dime un bar. No sé. En el teatro bar. Y después tú suenas un tango. No sé por qué suena un tango en teatro bar. Esa es la cuestión. La pregunta... La pregunta aquí no viene por qué yo sé bailar. Es que ¿qué le pasó al DJ? Después... Después... ¿Qué también pasa? De las amistades que tú haces con gustos sumamente específicos. Que uno a veces tiene esos amigos. Como la gente que tiene los amigos del yoga. Pero al final son nada más amigos del yoga. Claro. Y ahí viene una parte importante. Cuando esos amigos del yoga se vuelven más amigos. Y viene un punto que yo... Te voy a preguntar, claro, si lo haces o lo has hecho. Ah... Dímelo. Dímelo que estoy que lloro aquí. ¿Cuándo... Juntas amigos? Juntas amigos. Uy. Eso es súper de pinga porque... Porque haces una buena... Haces una buena limpieza. Cuando hay ese choque. Como ese mar revuelto de amigos. Lo que queda al final son tus verdaderos amigos. Que reúnen, digamos... La trigonometría perfecta. De tus cosas para tener amigos. O sea... Cuando tus amigos de la universidad... Tienes un grupo de amigos que incluye. Amigos de la universidad. Amigos de yoga y amigos del trabajo. Y son que si cinco panas. Y de pronto hay un amigo del trabajo de otro... De otro de esos panas. Del yoga y así. Que al final le hacen como un grupo de... Ponle a ocho personas. Diez personas. Ese grupo normalmente es bueno. Claro, porque ya es... Ya es un grupo que es... Lo logró. Pero las... Pero la posibilidad de fallos, según las estadísticas... Es de noventa y tres por ciento de fallos de unir grupos. Uy, marico, muy alto ese número, Daniel. ¡Wow! Lo inventé. Lo inventé rápido, alto, ¿no? Pero es que, Sebas, yo he visto... No, es que yo he visto mucha... Pasa mucho. Que tú llegas a una reunión... Yo te voy a decir algo. Los amigos del yoga no les importan mucho los amigos que van a conciertos de los... Chemical Brothers. Esos amigos no se juntan. Pero tú puedes sacar un amigo del yoga que... O sea, de pronto del yoga siempre hay uno con el que tienes más afinidad porque te das cuenta que compartes más cosas que nada más el yoga. Y eso lo acerca a tu círculo de amigos donde tú tienes a tu otro amigo de la oficina que también le gustan mucho los Chemical Romance. Y tu amigo del colegio. Los Chemical Brothers. No. My Chemical Romance, no. O sea, ahí sí te digo, mira, no quiero relacionarme con tus amigos. Te lo digo de frente. Ok, los Chemical Brothers. Y eso puede hacer un buen grupo de amistad. Yo, por ejemplo, uno de mis grupos de amigos, en verdad, más sólido que tengo, es uno mezclado entre amigos del colegio y la universidad. Que hasta el sol de hoy, yo hablo todos los días con ellos. Uy, pero ligaste. Ligaste amigos. Ligaste a la Copa Garrancho. Un saludo ahí a mi Copa Garrancho. No, no, un saludo a la Copa Garrancho. Desde aquí lo mandamos. Ey, ey. No jodas. Ey, que aquí entonces voy a poner una verdad incómoda. Yo no estoy en el grupo de los amigos de Garrancho. Aquí lo digo. A mí nunca se me ha dado, nunca se me ha hecho ni una invitación a un día en el grupo de los amigos de Garrancho. Entonces. Pero si se viesen con el, pero es que tú. No, 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 discúlpame. No, 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 Sebastián, discúlpame. Entonces yo no cumplo las cualidades para ser ese grupo selecto que es el vino. ¿Qué soy yo? Ah, no, el amigo con el que él graba. No, sí puede ser. El compañero. No, 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 no. Cállate la boca. El compañero de podcast. Eso es lo que soy. No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, no, no, no. Aquí un punto interesante. Que yo cuando empecé a hacer comedia fue justamente cuando todos mis amigos se fueron del país. Entonces también hice un grupo muy sólido de amigos comediantes donde estás tú, por ejemplo. Pero entonces no se han juntado. Pero por ejemplo. Ey, Daniel, no me vengas tú a también a tratar así. Porque tú cuando fuiste a Mérida te juntaste con varios amigos de ese grupo. Sí. Y te tratas... Y les caíste muy bien, por cierto. Incluso en mi apartamento allá en Caracas había uno que, bueno, tú te relacionaste y me chalequeas con él. Que es Roger. Le mandamos un saludo. Yo le puse yo a mandar un saludo a los amigos. Pero, Sebas. Sí, sí te entiendo. Nosotros hicimos grandes amigos de la comedia. ¿Qué hay que decir? Los amigos comediantes no se relacionan muy bien con los otros amigos. Es que también los comediantes somos gente muy difícil. Y pasa que entonces es algo que es horrible. Pero los otros amigos que no son comediantes se sienten un poco intimidados ante comediantes. O sea, no son igual de sueltos. Esto hay que decirlo. Yo conozco amigos. Yo conozco amigos. Comediante en un sitio y la gente no se suelta igual. Que amigos de toda la vida. Que son muy cómicos en WhatsApp. Y cuando los he llegado a presentar con amigos comediantes. No tienden a ser tan cómicos porque se ven cohibidos. Es verdad. Y es que no importa. Estás loco. Los comediantes son un poco de gente amargada y con inseguridades. Más bien sé tú. Más bien sé tú y yo. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero bueno. Este. Dani. Igual tú eres parte. Tú eres parte de muy importante. Dani. Dani. Esto es casi. Esto es casi que una tontería. Pero uno lo lee por internet. ¿Tú sabes que cuando yo me senté a hacer mi research de este episodio? Este. Me apareció. Y yo dije. Wow. Le quiero hacer esta pregunta a Daniel porque no sé con qué me pueden ir. Daniel. ¿Tú tuviste amigo imaginario? Sí. Sí lo tuve. No vale. Cuéntame de él. Sí. Sí. Se llamaba Piki. Y recuerdo. O sea. Recuerdo que era amigo imaginario. Y Piki era un muñeco. Como. Como Anabel. Como un conjuro. Pero era un muñeco físico. O era. O que tú te imaginabas un muñeco. Era un muñeco físico. Y después cuando fui creciendo. O sea. Como de un año a otro. Yo dije. No. Piki. Piki no está ligado solamente a un cuerpo. Piki es un ente. O sea. Ya era un amigo imaginario que pasó. Se transformó. Que ahora podría haber sido. Un metamigo. Podría haber sido el diablo. Y yo no sé hasta ahorita. Y bueno. Ya estoy despojado. Y no es más. Nunca he visto a Piki. Ni lo quiero ver. Ni lo quiero ver. Uy. Marico. Tú te imaginas ahorita que tú te despiertes. Una mañana. Y te encuentres a Piki. Así en la pata. En la cama. Mirándote. Tan loco. Grito. Grito. Pero grito. Así. Pero así. Que ya. Que ya. Es incentivo. Ese tono agudo. Yo veo. Mira esto. Yo veo. Yo veo. A Piki. Y destruyo el tono agudo de Adele. Así te lo digo. Guau. Rompes otra ventana de tu apartamento. Otra. Todas. Todas al mismo tiempo. En los espejos. ¿Tú tuviste amigos imaginarios? No. Yo no tuve. Pero siempre me llamó la atención esto. Porque yo lo veía más como. Y Roger no es ese. Coño. Mano. Me vas a lanzar eso así. Eh. Nos sigamos. Ven como Daniel se pone en chimbo gente. Ven como Daniel. No. Es que a mí. El grupo de Garrancho me dolió. No creas tú que yo sigo aquí tranquilo. No. No. Pero bueno. Cuando me mandé a sellar una camisa. Que diga el grupo Garrancho. Es más. Ahora. Ahora. Tú los vas a conocer en la boda. No. Ya no quiero conocer un coño en la boda. Ahora quiero es robarte a esos amigos. Soy como una bicha. Como una. Soy como una. Soy como una perra. Soy como una perra loca. Cuando te enteres de que existe el grupo. El club Garrancho. Sin Sebas. Uf. Es con puro Dani. El grupo Garrancho puro Dani. Sí. No. Mira. Por cierto. Te voy a decir. Que en el tema de intereses. Me pasó que. Un grupo de. De. De los más cercanos que yo tuve en bachillerato. Que era por decir. Los tres amigos. Pero vamos a decir que éramos. Éramos cuatro. Cinco. Perdón. Este. Hace no mucho hicieron un grupo de Whatsapp. Y. Sin caerte a paja. No. No. O sea. El grupo. Se habló dos días y ya. No. No aguantó. Uy. Qué duro. Qué duro. No aguantaba. No aguantó. Es que no. No teníamos. No teníamos nada. Qué hablar marico. Y nada. No. Pero. También uno tiene que intentarlo. También. Hay cierta edad. En la que uno dice. Sí. Pero coye. Puedo empezar a cultivar. Y preguntas. Eh. Pero cómo está. Claro. 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 Lo que pasa es que. No sé. Bueno. No sé. No se dio. Porque. Que es muy distinto a un grupo de salón. Porque yo creo que un grupo de salón. Es como un grupo de una junta de condominio. Todo el mundo va a hablar. En algún momento. Y tú. Hay momentos donde te puedes meter en la conversación. Y hay momentos donde te sale. Pero ese grupo. Como era tan. Tan chiquito. Mira. No funcionó. Me duele. Pues. Pero bueno. Para que sepas. Que esas cosas suceden. Con esto de las amistades en el trabajo. Oh. Me encanta. Ey. 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 Te la vas a batear. Esto es una mezcla de golf con béisbol. Amistad de trabajo. Mira esto. Le estuve leyendo. Te hacen ser más productivo. Sí. Sospecho que no los viernes. Este dato sí lo voy a poner en duda. Cuando tienes amigos en el trabajo. Los viernes no son más productivos. Estoy seguro. Ok. Pero hay más apoyo entre. Marico. Terminemos esto y nos vamos. Tú y yo lo vivimos. Pero hay un punto. Hay un punto clave en la amistad. En la amistad oficinal. Que es que la mayoría de las veces. Tú te haces amigo de gente afín. Y esa gente afín. Quiere el puesto que tú quieres. O de gente sin fin. Ja, ja, ja. Bueno. Esa gente. Esa gente. Quiere el puesto que tú quieres. Y gerencia hay una sola. Y a veces quieren exactamente la silla que tú tienes. Ah, bueno. Porque eso pasaba cuando trabajábamos juntos. ¿Qué? ¿Quién me robó la maldita silla? Claro. Y otra vez tenías que armar un pedo con los amigos. Entonces. Las amistades de trabajo son increíbles. Se forjan. Porque hay gente que tiene. Que tiene. Vuelve. Es un momento. Vuelve a ser como en la universidad. Es como que tienen tiempo juntos. Ya se conocen. Y tienen afinidades en común. Porque están en el mismo trabajo de alguna manera. Entonces. Y te ves más tiempo con esa persona. Que incluso con la universidad. Pero el problema de esas amistades es que llega un momento que todos quieren la misma silla. Todos quieren entrar a la oficina en el jefe. Entonces. Hay un componente. Hay un componente ahí. De competitividad que es difícil. Y aquí vi un dato. Que el deseo de ascender puede destruir una relación de amistad muy estrecha. Y según un estudio que hicieron LinkedIn o como le digan ustedes. El 68% de las personas nacidas a partir de 1980. El 68. 68 es alto, Sebas. Sacrificaría una amistad por un ascenso. Sacrificaría. Puede ser. Puede ser, desgraciado. Perdón, sí. Me diste datos. Qué desgraciado eres del 68%. Sí. No sé. Es que ¿sabes qué pasa? Yo. Este. He tenido tres trabajos formales, formales. Este. De oficina. En el primero. Pasó. Cuando fuiste stripper ¿lo consideras formal o no? No. Ese era freelance. Ok. De hecho yo mismo me manejaba mi carrera. Ok. Ahí nos conocimos. ¿Recuerdas? Claro. Ahí nos conocimos. Este. En la despedida soltera. La señora Gladys de Alto Atillo. Ah, claro. Porque yo también era stripper. Claro. Eso es lo que la gente cree. Ahí fue que nos conocimos. Y es difícil. Cuando dos strippers están en la misma carrera. Es difícil. Uy, sí. Que uno quiere más propina que el otro. Se pone candela la cosa. Se pone candela. Y los dos bailando duro. Y de repente todo el mundo. Y que los strippers se besaron por más propina. Esto no era lo que queríamos. O sí. Al final. Al final. Yo no sé. Mira. Yo le tengo mucho miedo. Yo le tengo más miedo a las despedidas solteras. Que a las despedidas solteras. Por lo mejor eso me lo infundió el porno. Ey. Quizás. También. Quizás el porno tiene la culpa en esa idea. Que me he construido. Pero yo le tengo pánico a las despedidas solteras. Le tengo pánico. Pero bueno. Este. No. A mí me pasó. Que el primer trabajo que tuve. Este. Éramos gente de la. Que habíamos estudiado juntos. Ok. Y para todos. Era el primer trabajo. Y era un trabajo. Este medio. La remuneración no era muy buena. Pero era un trabajo muy junior. Y ahí la competencia. Se hacía más como que. Quien conseguía el trabajo. Quien brincaba de ahí. Esa era la competencia. Quien se iba. O sea. Quien se iba. Entonces coño. Me llamaron de tal. Y me ofrecieron tal. Y era como que fuck. Falto yo. Y así pasó. Hasta que todos nos fuimos. En el segundo trabajo. Hice. Hice buenas amistades. Pero no. No. O sea. Era eso. Era como que eran panas. De oficina. Con los que. Era fino tomarse el café. En la tarde. Pero. Yo no. Hacía mucho. O sea. Yo rumbear con ellos. Me daba la dilla. Si te digo la verdad. Ok. Fuiste tú entonces el mamagüeón. Eras tú el que no fuiste amigo de ellos. Es lo que no. Sí. También pasa. Pero yo era buenísimo. En el comedor. Ahí empezó mi carrera comediante. En el comedor. Buenísimo. Fue. Ese comedor. Hubo un punto. Este. En los últimos meses. Donde la gente esperaba. Como que. Voy a almorzar. Y la gente. Iba a almorzar al mismo tiempo. Es que estaba viviendo también. Era una época que estaba viviendo cosas muy locas en mi vida. Entonces. Eran muchas anécdotas divertidas en el mediodía. Y después. Trabajé contigo. Ok. Y. 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 Ahí. Es raro porque. No solo. O sea. Este. No solo trabajamos. O sea. Hacíamos lo mismo dentro de la oficina. Sino hacíamos lo mismo fuera de la oficina. Entonces. Este. Íbamos a bares. A hacer stand-up. Y dentro de la oficina. Escribíamos comedia. Entonces. No sé. Y yo creo que de ahí. Si hice amistades muy sólidas. De hecho. Las amistades más sólidas laborales. Las tengo. Es por la comedia. Propiamente dicho. Tengo que hacerlo. Propiamente dicho. Seba. Una. Una. Una pregunta. Te ha tocado. Que un manado. Un amigo. Un hermano. Un güey. Un. ¿Cómo más se le puede decir a un amigo? Un carnal. Un. Un amante. El. ¿Alguna vez te defraude? Uff. No. No. Yo creo que los que hasta el sol de hoy tengo en mi cuadro de honor. Ninguno me ha defraudado. Pero sí. He tenido. No. No recuerdo defraudarme demasiado con panas. De panas. Tú sí. No tengo. No tengo defraudadas horribles. Porque creo que entonces he elegido bien panas. Porque hay dos. Siempre está la de. Si te zamurea la novia. He tenido. He tenido amigos. Pero al final no termino siendo tan amigos. Cuando son así. Al final yo no tengo muchos amigos de ese estilo. Tampoco de como de. Uff. 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 Los culitos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y que yo. Yo era ese amigo. Pero. Me ha pasado que. Pero tú. 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 Es de las personas que conozco que más respeta el código del manado y las. Y las novias. Creo que. A veces creo que soy tan respetuoso que es que no me hago amigo de la. De esa. Más bien trato medio mal y todo a la otra persona. Pero es por no que. Sí. O sea al final no me hago. Me ha pasado. Entonces después uno quiere como que ahora me va a tocar inventarme una salida con estos dos pa' que sean amigos porque tampoco puede ser que entonces yo andé con una persona y me dicen andas con él y cuando con la otra andas con él y me ha pasado contigo Daniel. ¿Qué? Pero esto. Esto lo vimos. Lo buscamos en nuestro search. Hay una estadística. Cuando tienes pareja. Uff. Cuando tienes pareja. ¿Cuánto es el número? El amor. Mira. Mira que bueno este título. El amor te cuesta dos amigos en promedio. El amor te cuesta dos amigos y. Uy. Dos amigos. Es mucho. Es mucho. Porque y siempre son además los amigos con los que más te los pasabas. O sea no sacrificas dos amigos lejanos. Sacrificas dos amigos cercanos que el tiempo se pierde. Sí. Pero yo creo que yo quizás. No. Si me ha pasado. Ey. Ey. Ya va. Estamos hablando de nada más y nada menos que los celos con tu amigo porque ahora tiene novia. Uy. Ese es un clásico. No. Ese es un clásico. Y si me ha pasado. Si lo he sufrido. No solo es un clásico. Y los he tenido. No solo es un clásico. Es la de. ¿Y qué? ¿Te dejan salir? Uy. Eso sí saca la piedra mareco. Porque hay veces que. Que ok. Que es como que. Yo he visto situaciones en las que hay amigos que uno dice como que coño. Pero también te estás volviendo loco con las evas. Hay situaciones. Pero también hay situaciones donde no es así. Y es como que. Coño mano. Tú también tienes que entender que yo no puedo beber contigo cinco días a la semana. Tengo que hacer algo con mi chama. Y hay panas que se ponen obtusos. Eso ocurre. Sí. Hay panas. Hay que meter unas carpetas acá ahí para ver si te aprueban la salida con nosotros. Y que marico tengo cuatro días echándome una peda con ustedes. ¿Pero qué? Tienes que ir con eso. ¡Ay! Sí. A mí me cuesta, ¿sabes? Que, uy. No. Y también es un tema a veces integrar a la novia. A los amigos. Claro. Porque no todo tipo de actividad con amigos funciona con la novia. Yo creo que esa es la clave al final. Tienes que solo seleccionar una buena actividad que los permita conocerse en un ambiente ideal. Sí. Si es noche. Es noche. De ir a jugar póker. No es. Eso termina con tu novia en el sofá dormida. No es día para ella. No es día para ella. Y ¿sabes qué pasa? Yo porque lo he vivido como amigo. Que tú dices. Que tú llevas todo el día emocionado porque vas a salir con tus amigos. Con tus manados. Estás feliz. Y que, ay, lo voy a ver. Te sientes como un niño. Te pones tus mejores colonias y todo. Claro, claro. No dice, coño, tampoco quiero que mis manados me vean feos, ¿sabes? Oye, y te pitan los labios. Para que digan que mi chama tiene buena mano también. Claro. Ajá, porque los bichos me están diciendo, marico, ¿tú estás esperando? ¿Hiciste tu cita? Tienes cita de juego con tus amigos. Porque uno sigue teniendo cita de juego. Haces así. Trajo a la novia. Mano. Mano, ¿por qué trajiste a la novia? Sí. Y es cliché. Es aburrido. Y yo creo que al revés debe ser lo mismo. ¿Tú por qué trajiste a tu novio? Marica, yo quería hablar de cómo me clavé a cuatro. Y ahora con tu novio aquí no puedo. Y tu novio no es mi amiga. No es mi amiga. No quiero verlo. O sea, pasa igual. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Claro, ya afecta al grupo. Porque entonces el grupo automáticamente trata de funcionar de forma distinta cuando son buenos amigos. No, y trata de funcionar de forma distinta. Y que siempre hay algún amigo perro. Que entonces no quiere contar nada. O si cuenta, te deja mal a ti por retruque. O sea, hay una cantidad de conversaciones que entonces tienen que... ¿Sabes qué odiaba yo? Esto le pasaba mucho más de chamo porque era cuando hacía ejercicio. Ya no. Ya me desahucié. Pero cuando ya no jugaba futbolito y llevan a las novias. Ah, ser barra. La barra. No la traiga. Se aburre. Ella está aburrida. Se aburre. Se aburre. Entonces tienen que hablar entre ellas. A juro. Además, es como machi... Ellas tienen que hablar como en ellas porque no tienen más nada que ver a jugar un poco gordos fracasados que no tienen... Que además no van a llegar a ningún lado. Acabas de dar en el clavo aquí con un tema que quería sacar a colación. Es que... El de cuando, 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 cuando también este... Cuando es una actividad medio grande y en cierta manera a uno se lo han hecho. A mí me lo han hecho la de yo tenerme que hacer amigo del novio de una amiga de mi novia. ¿Cómo? Dame este árbol genealógico porque te perdí. Uf, perdón, perdón. Te perdí. Gente, les pido disculpas, les pido disculpas también a... Ajá, repito. Agarra el lápiz, agarra el lápiz acá. Ajá. Te tienes que hacer tú. Oye, tu novia te obliga a hacerte amiga del novio de una amiga de ella. Claro, por hombres. Porque los dos... Porque la única afinidad es hombres y es así que, bueno, tenemos que hablar. Mira, a mí una vez me hicieron esta. A mí una vez me hicieron esta. Esto me gusta. Me gusta, me gusta ya. Me gusta porque ya estamos en el final y ya uno se pone sincero ya. No, no, no. Y fíjate aquí. Escúchate esta, chamba. Manao. Con pinche. Mi príncipe. Mi rey. Hermano. Hermano. Compadre, ey. Ey, yo tengo compadre. Tienes compadre literal, ¿verdad? Que por cierto, antes que me cuentes esta, fue difícil porque éramos un trío de amigos a los 17 años y salí embarazada y me tocaba elegir qué amigo eliges para que sea el padrino de tu niña. Uy, dificilísimo. Pero puedes elegir dos. Ya yo he visto en los tiempos modernos que hay gente que tiene un coñoso padrino, pero ese no es el punto. Ok. Este, este, estaba con mi novia y mi novia me dice que coño, mira, este, eh, acompáñame a la universidad, este, este, íbamos a hacer como algo después, tarde, tardecita en la noche. Y me dice como que tengo que presentar un, un parcial rapidito y tal. Me, me achanta ahí una hora, tal. Yo, dale, perfecto. En eso llego, tal, tal, tal. Estoy como que, marico, tranquilito leyendo mis Twitter, en mi BlackBerry, porque coño, eran los tiempos de BlackBerry, tal, tal, tal. Llega una amiga de ella con el novio a presentar el parcial también. Ah, te dejaron con el novio. Y me lo, me lo, me lo sentaron al lado y dije, bueno, espérense ustedes dos aquí, la peor tarde de mi vida. Pero ves, aquí te digo yo algo, cuando pasa al revés, una vez me pasó que me dejaron con tal cual, una fiesta, ellas se fueron a hablar y me dejaron con el novio de una amiga. Yo dije, llegamos a decir, tú y yo, ¿por qué no nos habíamos conocido antes? También lo he vivido. Es, y es y que, hermano, tú y yo somos hermanos de, o sea, tú y yo nos habíamos separado del destino, pero tú y yo toda la vida. Que eso después lo pone complicado todo cuando se terminan, que ahí también hay formaciones de amistades por relaciones infructuosas. Claro. Tesis de la Universidad Central de Venezuela. Que es horrible, yo ni que, coño, pero ¿por qué ya terminó? Coño, es que esa amiga tuya sí es puta, vale. Dejó a ese buen muchacho que yo lo amaba, ese era mi manado. Ahora, ¿cómo yo la escribo si la única nexo que teníamos era ella? Sí, se hace complicado, se hace complicado. Que la solución para eso es que los dos terminen y se busquen. Y al final es como una película romántica y mira... Entre bromance. Entre bromance. ¿Qué? No, sí, pero integrar, el tema de la integración de parejas y amistad es un tema muy complicado. Integrar, sí, sí es complicado. Pero yo igual creo que hay que poner de parte y parte. Los amigos tienen que poner porque tienen que entender. Porque también es sano. O sea, es sano... ¿A ti te ha pasado esto? ¿A ti te ha pasado esto? Ya, o sea, es sano que tu amigo esté saliendo con alguien. Claro, también, coño. Él está subiendo sus dopaminas a través del ejercicio físico, sexual. Y su ánimo y su autoestima. Y que... Se siente coqueto. Coño, ¿tú has visto a tu amigo cuando también anda emparejado? Que tú dices, coño, tú andas coqueto. Estás más bonito. No, además que tú también quieres que tu amigo llegue a tener una familia en el futuro. ¿Sabes? Tú también quieres que tu amigo... Claro, para tú ser padrino de esos niños y también para eventualmente ir a una boda. Claro, entonces, ¿cuál es la molestia? ¿Sabes? Antes de que me digan lo que me ibas a decir. ¿Sabes qué? No soy ya nada bueno. Cuando la pareja no me parece. O sea, yo de por sí trato de alejarme. Pero cuando la pareja no me parece... Cuando la pareja no me parece... No es que soy mal amigo. Soy el peor amigo que existe. Es ahí que... No me gusta. Tú una vez me hiciste eso. No me gusta. No me gusta. Y sé... ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que empiece a decir cosas para que te des cuenta de lo horrible que es? ¿Quieres que empiece... Claro. ¿Quieres que lleve toda la conversación a un terreno donde yo sé que se va a caer? Esa o esa. Porque también he tenido amigas que me han presentado novios y yo dije... Uy, este no. Este no va para el baile. ¿Sabes qué? Yo no me meto. Yo soy cero. Yo soy... Todo lo contrario a ti es que dele. Dele, dele. Si usted es feliz, dele. No. También porque no le gusta que... No me gusta que se metan en las mías. O sea, en realidad, yo lo hago... El silencio... Es un silencio de dolor porque es un silencio que yo lo hago para que después no me lo hagan a mí. No, pero ¿sabes qué pasa? Es que hay que ayudar. ¿Sabes qué me pasa? Yo no lo hago que no me meto ni voy a decir cachos ni cosas a menos que sea un amigo muy, muy cercano. Pero si hago la de que si la persona... Yo digo, bueno, está saliendo... Sebas, tú empiezas a salir con una muchacha que me parece que no es muy inteligente. O un muchacho. Yo también no te voy a juzgar si tú cambias en el tiempo. O un perro. Si empiezas a salir con un perro. Oye, si empiezas a salir con un perro, me... Sí me choqueré un poco. Te lo debo ser sincero. Pero igual voy a acariciar a tu pareja tanto. Oye, decir que sebas, te casaste con este cachorro tan bello. Pero sí me pasa que... Sí me pongo loco, pero empiezo como... Si tu pareja me parece que es medio bruto. O bruta. Empiezo así comentarios como... Ah, ¿viste el lanzamiento ayer del cohete? Y que... Ay, no. Y yo te miro y que... ¿Te parece? Esta es la persona con la que tú quieres dormir todos los días. Es esta. Ahí te lo dejo. Solo lo hago así. Es complicado. Es complicado. Sí, sí, sí. Coño, Daniel, aquí me diste como una bala. Hermano. En ese pecho me lo abriste y me lo suturaste a la vez. Claro. No, no, es que... No, que yo te voy a preguntar si tú has vivido el caso, porque yo sí, de un pana trae una amiga, o sea, su novia, trae su novia, y la novia es tan demasiado asquerosamente de pinga que es casi que mejor que tu pana. Al punto que ella en cierto momento ya no es la novia del pana, ya es parte del grupo de panas, terminan y al final te quedas con la pareja y la gente como que termina echando por un lado al amigo. Yo lo he vivido. ¿Lo has vivido? Yo lo he vivido. Lo he vivido en mi círculo de amigos, no me ha pasado conmigo ni con ninguna pareja mía, gracias a Dios. Yo lo he vivido poco, pero sí pasa. Cuando traen una pareja que es increíble, es decir que... No, no. Uy, es como cuando tienes una amiga que termina con el novio que es demasiado de pinga y todo el grupo es decir que, pero ya no vamos a jugar más futbolito con Carlos. ¿Y qué? ¿Por qué no hiciste esto? Pero el despecho, el despecho por transferencia, marico. Es horrible, es horrible el despecho por transferencia. Y aquí voy a decir algo que me gustaría abajo que lo dejen en comentarios porque, lo siento, ha sido un episodio medio machista desde el ángulo de que tú y yo somos hombres y todos lo vemos desde el ángulo del hombre. Cuéntenos sus experiencias desde, bueno, desde el ángulo de los seres de luz que son ustedes las mujeres. Porque, no, qué biche, que ustedes bellas princesitas. No, pero de verdad, o sea, siento que las mujeres tienen otro tipo de relaciones amistosas. Sí, es verdad. Bueno, hay un gran mito que aquí ni tú ni yo lo podemos debatir casi, el de que las mujeres, las mujeres no son buenas amigas entre ellas o no tienen, difícilmente tienen esos lazos tan fuertes con sus amigas como pasa con los hombres. Eso es algo que se dice en redes sociales. Siempre, sí se dice y que les cuesta un poco más, pero también creo que es un poco un mito y va con todo lo de que el mundo es un poco machista. Y las películas que hemos visto, y las películas que hemos visto incluso en literatura es Sancho Panza con, con este, como Don Quijote, Buzz Lightyear con Woody. O sea, estamos acostumbrados a ver grandes relaciones entre hombres. Sí, en cambio, si nos la llevan al cine entre mujeres es Mean Girls, entonces es que fuck. Siempre las bichas cuchillándose, y es que lo que nos han mostrado es horrible. O sea, discúlpenos por este cliché, pero lo que nos han mostrado es horrible. Watson y Sherlock Holmes, dos amigazos, dos amigazos que además trabajan juntos. Claro, claro. No, las amigas grandes entre ellas, las de Friends. Sí, esas son. Podemos dar, podemos decir. Pero yo sí escucho, o sea, pero sí es un comentario que me lo han dicho amigas, en verdad, que yo tengo más amigos hombres porque es más fácil. Sí, puede ser. Me lo han dicho, pero también, también debe ser con las chamas con las que uno ha tenido como cercanía, pero yo conozco chamas que han sido amigas de toda la vida y se nota. Por ejemplo, mi hermana tiene un grupo de amigas que yo digo, verga, que amigazas son ellas y las he visto desde crecer como amigas, me explico, por ejemplo. Pero también he visto muy comúnmente a una chama diciendo, no, ya yo me peleé con ella. Más difícil a que yo te diga como, no, ya me peleé con él. Porque al final, sí, dos amigos hombres, yo creo que esto, bueno, es una generalización y no quiero sonar machista, pero yo creo que cuando dos amigos hombres se pelean, lo que hacen es, se ignoran el resto de la vida y ya. No es como que, ah, nos peleamos y ya. Me explico, es como que, uy, aquí entró Daniel a esta fiesta, me dañó la fiesta. Y que, ah, esta güey, o no, es como que, ah, ¿qué pasó, marico? Y ya, como que no eres más amigo de él. Pero no te peleas, no es como que tienes una ira, una carta jamaica contra esa persona. Igual, una carta jamaica, qué bueno, y que escribió un texto, y que escribió decreto a guerra-muerte a esa perra que era mi amiga. Y, o sea, ¿sabes qué pasa? Y esto sí es increíble. Pasa y no te puedo hacer un ejercicio. La gente, o sea, por lo general, la gente dice que su mejor amigo es su mejor amigo si la otra persona dice que tú eres su mejor amigo. Uf, hablando de los triángulos amorosos de mejor amigo. Claro, que la gente, la gente, la gente nunca, nunca se moja completamente. O sea, nunca dice como, es como tú, tú, sí, 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 somos mejores amigos. ¿Entiendes? Los dos tienen que, como que los dos tantean. Yo, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, después de adulto, yo creo que la frase de mi mejor amigo yo la usé hasta muy chamito, que tenía un mejor amigo, en verdad. Pero creo que después, ahorita, a esta altura, yo digo, yo tengo cuatro mejores amigos, o sea, cuatro, cinco, ¿no? Es más, no los podría enumerar, pero tengo un grupo pequeño de amigos que yo considero mis mejores amigos. Distintos. Y cada uno cumple distintas facetas y necesidades, ¿no? Pero hay uno. ¿Tú no, Dani? Pero hay uno. Hay uno que tú digas, ese es el mejor amigo. Te hago una pregunta. Hay uno y soy yo. Son dos preguntas que van de la mano. Qué perrita. Tú estás en mis mejores amigos. Ay, gracias. Qué chimbo estar ahí. Pero no estoy en el grupo ese de Garrancho, un coño de madre. Y este, este episodio, al final, me dejó explicado. ¿Sabes qué? Mi color favorito no es un coño en negro. Te lo dije para hacerte sentir bien, porque tú si eras mi hermano. Estoy dolidísimo con lo del grupo de Garrancho. No, no, no. Tú eres mi mejor amigo, pero no eres el único mejor amigo. O sea, no funciona así. Bueno, Daniel. ¿Quién eres tú, Ronaldinho, con las mujeres? Ojalá. Bueno, no sé si ojalá. Porque también Ronaldinho tenía unos gustos medio raritos ahí, pero... Bueno, Sebas, igual. A mí me gusta tener muchas... Tengo buenas amistades. Puedo presumir de eso. Por lo roto que estoy en el amor, lo tengo bien construido con mis amigos. Son muy buenos amigos. Además que... Sí, al final uno tiene muchos amigos. O sea, uno... Tengo muchos y de distintos grados. Y uno tiene varios mejores amigos. Que han cultivado con el tiempo y tienen otros intereses y siguen siendo tus mejores amigos. No hay que... Claro, que son los que van a estar en el cortejo de la boda. Claro, pero la gente igual... La gente siempre quiere saber si es el mejor amigo. Y para ello tendrías que hacer un ejercicio de ponerlos en un... Ponerlos en un precipicio. Y sin embargo así... E igual no elegirías a tu mejor amigo de verdad. No, y capaz se lanzan todos. Si tú... Si tú quieres agarrar una. No, yo ahí pondría otra. O sea, yo te voy a ser sincero. Por ejemplo, yo... Si están dos mejores amigos. Estás tú y otro mejor amigo. Y el otro mejor amigo tiene hijos. Yo posiblemente lo salve a él. ¿Me entiendes? Muy moral. ¿Me entiendes? O sea, ya la situación no implica... Ya no es amistad. Y que los quiero igual. Pero quiero saber quién necesita más a alguien. Pero si uno es el presidente de los Estados Unidos de América. Y el otro es un dueño de un kiosco. Yo salvo al presidente. Que eso es como película. Es un buen debate, ¿no? Claro. Igual. Si tú tienes esos amigos. ¿Qué pasó al amigo del kiosco? Pero se puede... Obama no puede tener un amigo que al final tiene un kiosco. Al juro, Obama tiene que tener todos los amigos hiper exitosos. Es que seguro... Es que esa es la cuestión. También cuando uno crece, va creciendo con los amigos. Y si te vuelves Obama, tú le dices... Epa, tú no quieres tener una cadena de kioscos. Y lo que estoy hablando... Y ahí empiezan los favores. Oye, perdón. Bueno, chicos. Al final, sí. Por eso Sebastián y yo tampoco estamos en la política. Es por esto. Y nada, este episodio... Está listo, Sebastián. Hasta luego, señores. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video